Estamos aquí el 17 de julio, en el trabajo de mi papá, donde se ven los autores de trabajando. Este, como siempre, mi padre es el que está trabajando más duro. Observen. Aquí está el autor de esta película. ¿Qué es el máximo? Estos son los estudiantes de 11. Y yo, el grabador. Chao.